Bienvenidos a Growth Center Continental. Desarrollaremos la cuarta sesión que corresponde al curso Herramientas de Creatividad. El objetivo de la sesión. Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de aplicar la técnica de hibridación para encontrar soluciones para un problema, con flexibilidad y fluidez para iniciar una actividad emprendedora. El contenido para esta sesión. Hibridación creativa. Hibridación por agregación. Hibridación por traslación. Y negocios híbridos. Empecemos. ¿Qué es hibridación? ¿Qué es? Observen las imágenes. Vemos un teléfono y vemos una laptop. Y ahora lo tenemos en uno solo. ¿Cierto? Hibridación es la combinación de ideas diferentes para conectar, para combinar o fusionar características para dar paso a nuevas propuestas. Tal como lo menciona Peña en uno de sus libros de creatividad. Esto es hibridación. Observen ustedes en las imágenes. Podemos tener conocimiento. Podemos combinarla con la experiencia. ¿Y qué podemos crear? La hibridación es un proceso creativo que utiliza algunas técnicas de creatividad para generar justamente algo diferente. Como juegos para crear ideas a partir de combinación aleatoria de conceptos. Por traslación de un modelo de un ámbito, mercado, sector a otro. Por serandipia o generar condiciones para que se creen conexiones improbables. O una co-creación entre distintas disciplinas, negocios con clientes. Puede ser. Veamos algunos tipos de hibridación. Los más conocidos. Hibridación por agregación. ¿Cómo es esto? Esta modalidad de hibridación por agregación permite fusionar dos productos diferentes. No tienen nada que ver. Observen ustedes en la imagen. Hay un libro o cuaderno y tienen una paleta con una pelotita. Y si se juntan ambos, es diferente, ¿cierto? Obtendremos mejores resultados si las uniones creadas provienen de dos entes totalmente diferentes. Es decir, cuanto más alejado sea el campo de conocimiento de los elementos que se van a juntar, más innovador va a ser la solución. Como lo comentan también en Let's Go Team de una página web Let's Go. Entonces, la hibridación por traslación consiste en extraer la funcionalidad principal de un objeto o servicio y llevarla o trasladarla a otro objeto o servicio diferente. Permite descontextualizar una funcionalidad concreta y llevarla a otro campo muy diferente. Miren, por ejemplo, tienen ahí un libro y tienen después un dispensador de objetos. Entonces, ¿qué pasa si el libro lo llevas al dispensador? ¿Qué va a suceder? Entonces, ya tienes un dispensador, no de bebidas, sino un dispensador de libros. Entonces, este tipo de hibridación es muy dada en el campo de la biobimética, que se centra en observar patrones de la naturaleza y trasladarlos a diferentes áreas como la medicina, arquitectura o robótica. Es cierto, y podemos hacer así diferentes casos. Veamos algunos ejemplos de productos híbridos donde se aplican justamente estas técnicas y que también les puede dar algunas ideas de cómo generar algunos productos híbridos o soluciones híbridas o servicios híbridos. Entonces, tenemos una chompa y tenemos una mochila. Lo juntamos, dos objetos diferentes, lo juntamos y tenemos una chompa integrada con una mochila. Es sencillo, ¿cierto? Y de repente me dicen, sí, yo lo he visto. De acuerdo, pero ahí está la técnica, como lo presenta también un estudiante. Aquí hay otra, que de repente también lo han visto, y no es más que un ejemplo de práctica de hibridación, como una alcancía y también Superman, la imagen de Superman, y ya tienes una alcancía con una figura de repente como la de Superman. También vemos el esmalte de uñas, ¿ok? Y también vemos un soporte para esmalte. Lo juntamos y también puede suceder. Otra propuesta. También podemos ver un recipiente de vidrio. Variedades de plantas. Las juntamos y tenemos terranios de plantas. Miren ustedes cómo podemos juntar. Recordarán entre las primeras presentaciones, la primera sesión que nos decía justamente Stick Chops. ¿Qué es creatividad? Es conectar ideas diferentes. Y aquí lo estamos viendo con hibridación. Es un tipo de hibridación. Ahora, no solamente se da con los objetos o los servicios, sino también con los negocios. Y aquí algunas sugerencias para poder aplicar los negocios híbridos. Tener más contacto con el cliente. Eso nos ayuda, tener más contacto con el cliente. Conocer las necesidades de los compradores para poder generar un negocio híbrido. Y estar al tanto de las últimas novedades que se dan en ese sector del negocio. Por ejemplo, veamos aquí algunos ejemplos tomados también de algunas publicaciones en internet. Tenemos, veamos, ¿qué obtienes cuando combinas una cuchara con un tenedor? La cuchara para el ceviche, es decir, la cebi-cuchara. Miren ustedes. Sencillo, ¿verdad? De una fuente como la de uno de los expertos como Peña, que habla de la creatividad. O, ¿qué sucede cuando mezclas origami con Nintendo? Sucede y se origina el Nintendo Lab, por ejemplo. Miren. A ver, tenemos aquí un ejemplo con negocios. Se combina diferentes tipos de sectores en un mismo establecimiento. como Practic Bakery, que representa un concepto de fusión, que aún a la esencia de un hotel, se junta a la esencia de un hotel con la de una panadería. Todo en uno, fíjense. Todo en uno. Qué agradable, ¿no? Otro, un ejemplo más modesto de librería y cafetería. Miren, librería y cafetería, que es el coqueto establecimiento de café molar en el madrileño barrio de La Latina. No es raro ver a jóvenes familias con sus pequeños y treintañeros ojeando libros de coleccionistas, rarezas y novedades, mientras degustan algunas de las tartas o postres. Fíjense. Es otro ejemplo. Combina diferentes tipos de sectores en un mismo establecimiento. Otro, una tienda de bicicletas, por ejemplo, que se puede dar una tienda de bicicletas, venta de bicicletas, y lo podemos juntar con un restaurante, cafetería o venta de café. Y luego, ¿qué tenemos? Un negocio que combina una tienda de bicicletas y una cafetería. Observen ustedes dónde están las bicicletas y observen ustedes el servicio de cafetería en la parte inferior. Interesante. Y eso es una fusión de dos actividades diferentes. Y es un negocio híbrido. Resumiendo. Tenemos entonces estas herramientas de hibridación. Hoy hemos visto hibridación. Y la hibridación la podemos ver como una combinación, una fusión. Muy bien. Es esa fusión de objetos, de servicios o de negocios que pueden compartir un mismo espacio. O que pueden gestar o crear un objeto diferente o un servicio diferente. Sí. ¿Para qué? Para, de repente, atraer más al cliente. ¿Para qué? Para poder conectar diferentes propuestas en el mercado. Ya no es solamente alcancía, sino también la combina de manera temática. Como lo vemos también en el mercado. Entonces, se puede trabajar bastante con hibridación, con una técnica muy interesante para generar la fluidez del pensamiento creativo. Para esta sesión, hemos utilizado algunas lecturas complementarias que les van a ayudar a comprender más esta temática y que se encuentran dentro del aula virtual y las referencias correspondientes para desarrollar esta sesión. Gracias por su atención. Gracias por su atención.